El aspirante, coordinador de la defensa de la 4T por Morena, Manuel Velasco, estuvo en Culiacán, Sinaloa, en donde planteó la urgencia de generar programas de apoyo para garantizar que los 18 mil pescadores sinaloenses que viven en pobreza lleven sustento a sus familias y que sigan contribuyendo en la economía de la entidad, consideró que se deben de replicar en Sinaloa los programas exitosos que llevó a cabo durante su gobierno en el estado de Chiapas del 12 al 18.